En este momento que estamos en esta entrevista, nuestros equipos tanto de mantenimiento urbano como de nuestra empresa constructora Constru Girardot están desplegados a lo largo y ancho del municipio ejecutando trabajos correspondientes al reemplazo o la sustitución de tramos de colectores de agua servida que se han visto colapsados como consecuencia de las lluvias acaecidas en el último mes que, dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para decir que fueron lluvias extraordinarias no han sido las lluvias normales cotidianas de una ciudad normal En este sentido, en este preciso momento, estamos en la Organización Las Delicias se está sustituyendo un colector 120 metros lineales de colector también estamos en el sector Julio Marti, en la vereda 3, también se está haciendo una importante sustitución de un colector y en el sector Bellavista, que aunque no son aguas servidas, son aguas claras estamos resolviendo entre Bellavista y Los Naranjos aproximadamente 62 botes de agua, aguas claras que, si bien es cierto, no corresponde al tema de las aguas servidas pero de alguna manera influye porque ese bote de agua hace que colapse la estructura del pavimento se generen oquedades, colapsen los servicios y entonces el problema se presenta en mayor magnitud Ahora bien, nosotros tenemos monitoreado y levantado dentro del municipio 77 fallas puntuales de colectores de aguas servidas que estamos resolviendo en la medida de las posibilidades al punto de que nosotros nos hemos trazado una meta de resolver hasta 4 casos a la semana tomando como un promedio entre 80 y 100 metros de longitud de colectores para poder subsanar todas estas fallas que se han presentado la mayoría producto de las chuvias de los últimos meses ¡Gracias!